Desde la concepción de proyectos y estrategias de trabajo para que desde casa atletas y entrenadores continuaran su preparación rumbo a los compromisos foráneos como los primeros Juegos Panamericanos Junior o la cita Estival Nipona, con los entrenadores que promovieron a estos atletas a equipos nacionales, o la de seguir la preparación de los deportistas de alto rendimiento de la Escuela Jorge Agostino Villasana de Sin Fuego, de conjunto a su equipo de trabajo, que ahora se palpa con los resultados de esta provincia en los Juegos Escolares, tiene un nombre, Roberto Martínez Arocha, a quien por su sapienza, amor al deporte e inteligencia para la comunicación con la prensa, en dar a conocer sin medias tintas el trabajo en tal sentido, es una asignatura pendiente para quienes continúan el legado de Martínez Arocha. Hace tres ciclos olímpicos, se viene trabajando con esa estrategia y con el análisis de cada ciclo olímpico cuando combina, y es lo que nos ha llevado a nosotros a ese trabajo, sobre todo en la base, y poder estar trabajando con la reserva deportiva que nos ha dado, poder estar disfrutando hoy en este momento un cuarto lugar de los Juegos Escolares y un sexto lugar de los Juegos Juveniles, junto con el sexto de Espeneril. Además de los resultados de las pruebas técnicas que se hacen en los subjetivos técnicos en el Juegos Escolares, que es producto de un trabajo en equipo, como tú decías, que ha podido echar a andar esta estrategia, donde hablamos siempre de la disposición de nuestros entrenadores, de la calidad de nuestros entrenadores, del amor que sienten nuestros entrenadores por ese trabajo que desarrolla, encima de no contar con un montón de recursos que no los tenemos, pero no le echamos la culpa a bloqueo. Se disponen, se predisponen y buscan los medios y la forma para poder tener los resultados que hoy tienen. Nuestro comandante jefe nos enseñó siempre que lo más importante es la comunicación, y cuando usted tiene una buena comunicación, tanto con su subordinado como con todos los que lo rodean para tener resultados, el resultado se logra. Cienfogos, penúltima provincia en extensión territorial e instalaciones deportivas, y entre las que más atletas aporta a centros de alto rendimiento, tiene como sostén de ese resultado el trabajo para con el alto rendimiento de la provincia durante casi una década, el cual debe continuar para bien del deporte sureño. Desde Cienfogos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.